¡Ay, no, salsa! ¡En la abuela! Fue su lucha, de muerto, rosa, lupia Y por la veneración, de toda la instalación Fue su lucha, de muerto, rosa, lupia Y por la veneración, de toda la instalación Enquanto el golpea Venezuela, deaya можно A Uno dice, que en su manera, de una fuerza, Leniuri Fue su lucha, de un poco tan like, un solo que va a acudir Si la gente lo piensa, en su acesor isp ella ¡Ay, los dos danza luchan que es poderamel section, con laенерación que es noda en esta canción! ¡Ay, los danza luchan que es poderiny juntos regresamos a악 church, con laineración que es noda en esta canción! ¡Que cuando degree al campo de púrate mi morel, en Colomiad RED aquí por Nietzsche tiene su salsapa bien! De la lucha, el sonero, el gran Oscar de León, de la salsa, la fe, la bebida es la generación. ¡Ay, los sanzas luchan! ¡De acuerdo a nuestra región! ¡De acuerdo a nuestra canción! ¡Ay, los sanzas luchan! ¡De acuerdo a nuestra región! ¡De acuerdo a nuestra canción! ¡Ay, los sanzas luchan! ¡De acuerdo a nuestra canción! ¡Ay, los sanzas luchan! ¡De acuerdo a nuestra región! ¡Ay, los sanzas luchan! ¡De acuerdo a nuestra región! ¡De acuerdo a mi generación! ¡De acuerdo a nuestra canción! ¡Ay, los sanzas luchan! ¡De acuerdo a nuestra región! ¡Ay, los sanzas luchan!